gente esperado todo esto para decirles que regresé a youtube y ahora va a subir más vídeos con más contenido y esta vez nosotros tenemos que llegar a una meta de 30 porque no veo que tanto se suscriben así que bueno espero que les guste contenido que voy a subir ahorita porque ya ahora sí tiene cada uno dos no era como que ya cuando no se puede parar y bueno gente estoy feliz por volver a youtube pero hay algo que va a cambiar y es de que sólo podré subir tres vídeos a la semana martes jueves o sábado o viernes así que bueno espero que les guste y bueno les vamos a mostrar un vídeo más que ahorita lo vamos a subir espero que les guste